¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran y respetado Maestro Uriarte. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar con usted, profesor. Igualmente, maestro. Oiga, vamos sobre un tema que a mí me parece, siempre me ha parecido apasionante, porque yo crecí y usted creció con todas estas personas. Una gran generación de escritores que se dieron encima la obligación, no solamente de querer hacer gran literatura, sino de querer hacer una sociedad más justa. Y en el espíritu ideológico consideraron que ellos tenían que hacer un análisis, que el escritor tenía que hacer un gran análisis. En Israel estaban David Grossman, Amos Oz, gente de una gran potencia, obligados a dar la opinión porque ellos eran grandes figuras de una sociedad que se estaba acrisolando, se estaba formando. Pero yo quiero poner el ejemplo de dos pensadores alemanes, para empezar, que fueron profundamente políticos y creo que a veces fueron más trascendentes en algunos ensayos o análisis políticos que algunas obras, a excepción de Gunther. Eran Heinrich Boll y Gunther Grass. Gunther Grass tiene una novela superma que se llama El tambor de hojalata. Heinrich Boll tiene esta de El Villar a las ocho y media. Eran grandes narrativas con una particularidad muy alemana, pero los dos fueron absolutamente analistas y profundamente críticos con el pensamiento social. La tendencia era, no sé si me equivoqué, vamos a llamarle marxista, era una tendencia de izquierda con toques del filósofo Karl Marx. Fue filofascista. Sí, pero después fueron empezando ellos a transformar las cosas. Todos empezaron de la mano de la izquierda y todos empezaron de alguna manera después llegar a opiniones que eran la radicalidad. Por eso quería empezar el papel del artista apoyando, analizando o diciendo sistemas. Hemos tenido muchos ejemplos de eso y crecimos con eso. Sí, como no, crecimos y creo que casi todas las generaciones crecieron con eso en los últimos cuatro o cinco siglos. Afortunadamente, en algunos casos, a mí no me parece bien, no me parece censurable, al contrario, es digno de encomio, de elogio que los íconos culturales, ya sean literatos, cantantes, se atrevan, se atrevan, tomen posición ante las cosas. Me enorgullece cómo ha tomado posición en favor de la libertad Mario Vargas Llosa, el gran literato. En Latinoamérica sigo la punta de lanza, ¿no? Sí, me parece muy bien y me parece extraordinario esto de una época quizá un poquito anterior a nosotros, pero como Joan Baez, esta gran cantante, que cantaba las letras de Bob Dylan en contra de la guerra de Vietnam, apoyando el fin de esa guerra. Está muy bien. Lo que encuentro censurable, vulgar, corriente y que abarata la obra de grandes literatos y filósofos es cuando se toma partido por una causa, llámese partido político, de manera acrítica y se acepta todo con tal de que avance esa causa. Ya sabrá usted en quiénes piensan. Sí, yo quiero poner un ejemplo. Y empiezo con el gran de todos y luego iremos a otras figuras. Borges. Borges fue enormemente criticado por una posición de derecha, lo acusaron de ultra, lo acusaron de fascista, lo acusaron de todo a Borges. Sin embargo, Borges tiene opiniones sobre la política que no tienen nada que ver con la derecha, tiene que ver con una gran profundidad. Borges, de alguna manera, como decía Vargas Llosa, que lo entrevistó, que se acercó a entrevistarlo y que tuvo la... Decía, entré con Borges y Borges dijo, hagamos todo porque no haya ideas políticas en esta entrevista. Y Vargas Llosa dijo, pero es que la política es importante. Y Borges le dijo, le dije que en esta casa no se habla de política y lo echó para afuera, maestro. Tuvo que volver a pedir permiso para regresar el día siguiente. Borges era un escéptico. En política terminó siendo un escéptico. Entonces, Borges es una gran figura llena de contradicciones y todo el mundo la atacó, ¿no, maestro? Así es. Y tenemos casos... Ahora, a esos casos que a usted le preocupan. Sí. No, vamos a los intelectuales, grandes escritores que han tomado partido. Octavio Paz. Sí, maestro. Octavio Paz. Carlos Fuentes, maestro. Octavio Paz era embajador de Díaz Ordaz en la India cuando vino la matanza del 68. A las 48 horas de ocurrida ese masacre, Octavio Paz pide, dice, no estoy de acuerdo con la forma de resolver, y dice, es decir, de reprimir las inquietudes de nuestra juventud, los problemas de nuestra juventud. Por tanto, le escribió al canciller Carrillo Flores, era el canciller de Díaz Ordaz. Qué nombre notable ese señor. Póngame a disponibilidad, como lo manda la ley del servicio exterior. Estando aquí en India, no haré una sola declaración sobre el tema de Tlatelolco, pero en México sí. Y luego, algunos, algunos infelices aquí dijeron, no, Paz siguió cobrando, no renunció. Nada más dijo, solamente dijo, póngame a disponibilidad. Paz renunció, y el propio Díaz Ordaz, dice después, a los pocos días, dice, yo lo corrí. Se puso furioso. Renunció, yo lo corrí. Es decir, está completamente probado que Octavio Paz renunció, y su vida habla por él. Y es, maneja un lenguaje profundamente político. Eso es tomar posición, y es un encuentro válido, ejemplar. Y fue un hombre atacado toda la vida. Paz es de los hombres más atacados en este país por ideas que son completamente equívocas. Él tenía razón en una gran cantidad de cosas sobre la revisión de lo que significaba la adoración a la Unión Soviética, que en ese momento ya no importaba a Marx, ya no importaba a la izquierda, importaba la glorificación de la Unión Soviética y de los líderes, que era imposible de alguna manera aplaudir como Stalin, Khrushchev, Gromico, toda esta bola de personajes, maestro. Bueno, hay quienes se pusieron al servicio de la crueldad y del crimen por ser leales al partido. Exactamente. Un caso muy cercano, a mí somos del mismo pueblo, Pablo Neruda. Pablo Neruda, que en mi opinión es el autor del más bello poema de amor que se ha escrito en la historia, de los que yo he leído, que es el poema 20. Otro día se lo recito. Pero ese mismo autor que puede decir lo que dice en poema 20 y viene, muere Stalin y entra en shock, Neruda. Está en Isla Negra y escribe la oda a Stalin. Stalin, Stalin, con su paso tranquilo, entra en la historia, acompañado de Lenin y del viento. ¡Qué horror! Uno de los criminales más grandes que ha habido en el planeta Tierra desde que existe, Stalin, entra en la historia, acompañado de Lenin y del viento. Y llora Neruda, después esa oda, profesor, la quita de sus obras generales. La quita, no están las obras generales. Bueno, ese... Borrar nunca será lo mismo que no escribir. Sí, ese es el talento puesto al servicio acrítico de una causa y en muchos sentidos... Déjeme ponerle otro ejemplo. ...del totalitarismo. Y me voy para atrás. Siglo XIX, literatura rusa. El que lea la literatura rusa se va a dar cuenta que cada escritor ruso, que no son soviéticos, son rusos, que todos los escritores rusos, Dostoyevsky, Trotsky, perdónenme, Tolstoy, Gogol, todos estos, cada línea que aventaban estaban en riesgo. Ellos escribieron grandes obras, grandes prodigios, sabiendo que estaban en riesgo. ¿De qué? De la opinión rotunda de lo que significaba los asesores del zar. O sea, fueron seres humanos que no pararon su escritura y que fueron sometidos a castigos como el destierro brutal de Dostoyevsky que lo marcó en la existencia de una manera brutal. Pero esos autores vivieron constantemente en el peligro, maestro, y no dejaron de escribir una sola idea, conservando siempre el reflejo de la realidad a través de la literatura. O sea, no se metieron en lenguaje político. Sí, aunque en el caso de Tolstoy fue la gran conciencia moral de Rusia a la que le tenían pavor los bolcheviques cuando llegaron. Pero déjeme decirle, ya que usted habla de los dos siglos anteriores, que tenemos verdaderos glorificadores de la guerra y del poder absoluto del Estado. De ahí se nutren verdaderos energúmenos que la humanidad nunca se mereció, como Adolfo Hitler, Nietzsche, Hegel. De ahí se nutre gran parte el genio perverso. Dice Nietzsche, así hablaba Zoroastra, dice, no me vengan con que una buena causa justifica una guerra. No, una buena guerra santifica cualquier causa. Era un amante de la guerra. Y después dice, se está formando un nuevo hombre, una raza superior. Sí, claro, el superhombre. Que rodeado con su élite llegará a ser el señor de la tierra. ¡Nietzsche! Lo dice él. Es lo que Hitler luego pone en práctica. Maestro, fíjese que cuando uno lee a Nietzsche, cuando uno trata de entender a Nietzsche que hay que leerlo muchas veces, uno entiende por qué Nietzsche decía los valores de Schopenhauer y el valor oscuro, por qué decía que había grandes seres humanos que eran... Nietzsche decía que Dostoyevsky era el gran psicólogo del siglo XIX. Nietzsche sabía que las ideas de Nietzsche iban a ser interpretadas años después, en el siglo XX. Y era tan poderosa la idea que podía tener una interpretación oscura y una interpretación luminosa. Como él decía, la vida es un chispazo de luz en medio de dos orificios negros, nacer y morir. Y entonces hubo versiones de Nietzsche verdaderamente lamentables, como la que hicieron Goebbels y todo su grupo de secuaces, para crear esta ideología del partido. Y hay otras interpretaciones sobre Nietzsche para llegar de alguna manera a la lucidez humana, a pesar del dolor y del sacrificio que el ser humano tiene que hacer. En otras ramas del pensamiento, profesor. Pero, ¿qué otra interpretación se le puede dar cuando Nietzsche dice, en una de sus obras, si no me equivoco, es La voluntad del poder, Nietzsche dice, los periodos, la paz debe ser un periodo breve en preparación para la guerra. Exactamente. Es la glorificación de la guerra. Ese es el espíritu de la brecha entre la primera y la segunda. A partir del Tratado de Versalles, todo lo que se germina es eso. Goebbels y todo el grupo de personajes, el que educó a Hitler, que creo que se apellidaba Rosenberg o Ross, ¿sí? Inclusive les interesaban mucho las ideas, fíjese, les interesaban mucho las ideas de Spinoza, que era uno de los seres humanos que tocó la libertad y estaba hablando sobre la libertad. Un ejemplo de la tolerancia. Sí, y estos agarraban y les fascinaba Spinoza. Esas son las contradicciones del ser humano. Bueno, y tomaban también a Hegel. Hegel cuando dice, los periodos de felicidad son las páginas vacías de la historia, porque no hay conflicto. Ahí se toman. Maestro, es un tema apasionante que seguirá siendo vigente, pero qué poderío de ideas usted y yo conocimos en nuestra existencia. Y eso es un privilegio. Y hemos conocido la podredumbre de artistas cubanos que levantaron a nuestros jóvenes en América Latina para morir ante dictaduras, mientras ellos, creadores de la canción de protesta, no pueden hacer canción de protesta en Cuba, porque van a la cárcel como ocurre. A la chirona, maestro. Mil gracias, maestro. Y solamente cerremos con lo más importante de la génesis de una idea, es que siempre será el inicio de un rumbo para los próximos 15 años. Una idea no es espontánea, marca senderos. Sí, y los veremos el próximo sábado aquí, en este espacio de conversación con el maestro Paul Villar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!